¿Qué puedo hacer con mis ahorros? Lo primero, asesorarte, y para eso estoy yo aquí. Si me prestas tres minutos, te explicaré las claves para tomar la decisión que más se ajuste a tus necesidades. En Caja Laboral te hablamos claro. Para empezar, clasificaremos los productos según dos variables bien conocidas. El tiempo, durante el que vas a depositar tu dinero, y el riesgo que estás dispuesto a asumir para alcanzar una determinada rentabilidad. A estas, añadiremos un tercer factor, la disponibilidad. Por un lado, tienes los productos que te ofrecen liquidez y que te permiten disponer de tus ahorros en cualquier momento. Y por otro, tienes los que conllevan un compromiso para no disponer de tus ahorros en un plazo determinado. Una vez definidas las variables, iremos situando los productos en este cuadro según el riesgo asumido. Este riesgo podría afectar tanto al capital como a la rentabilidad esperada. Ausencia de riesgo será representado por el color verde y algo de riesgo con el rojo. Así, si deseas garantizar tanto el capital invertido como la rentabilidad, y además deseas total disponibilidad, tienes la cuenta MAX. O si cuentas con algo más de tiempo, puedes elegir plazo net, desde tres meses a dos años. Si estás dispuesto a no asegurar la rentabilidad, pero deseas seguir garantizando tu capital, la opción ideal son las emisiones periódicas de depósito referenciado, siempre y cuando no tengas previsto disponer de sus ahorros. Y si eres audaz y deseas ir a por todas, existe la posibilidad de invertir en bolsa, una opción que ofrece disponibilidad, pero que en ningún caso asegura ni el capital ni la rentabilidad. Además, dentro de cada tramo, dispones de fondos de inversión. Básicamente se trata de una forma de inversión colectiva, con condiciones diferentes para cada fondo, que nuestros especialistas recomiendan según el perfil de cada cliente. De la misma manera, existen distintos tipos de planes de previsión-pensión, que por lo general conllevan el compromiso de renunciar a su disponibilidad hasta la jubilación, pero cuentan con la ventaja de que te ayudan a ahorrar impuestos. Cualquiera de estos productos los puedes contratar tú mismo con total seguridad y comodidad a través de nuestra banca online, CLNET. Recuerda que en general, cuanto más lejos se encuentre el producto del punto cero, más complejo y arriesgado, y por tanto más conveniente será el consejo de un especialista. En cambio, cuanto más cerca del punto cero, más sencillo y seguro. ¿Te ha quedado más claro? Para más información, contacta con nosotros en www.cajalaboral.com o llama al 901-333-444 de Telebanca o acude a una de nuestras sucursales. Caja Laboral. Hablamos claro.